Hola Virgo, bienvenidos a mi canal. Bueno, mis amores de Virgo, vamos a ver qué es lo que traen para ustedes mis cárticas de bruja esta semana. Así que atentos a los mensajes que los astros, guías espirituales, ancestros quieran darle por medio de este canal. Recuerda que si este video llegó a tu vida, no importa la fecha, no importa la hora, el año o el mes, si llegó es porque tiene un mensaje claramente de tus guías espirituales, así que recibe tu mensaje o toma lo que más resuene contigo. Recuerda mis amores que estas lecturas son completamente generalizadas, que puede que resuenen contigo como puede que no. Si resuenan, recibe tu mensaje, agradecelo, decrétalo al universo y si no, no pasa nada, déjalo ir, déjalo fluir. Vamos a ver Virgo, que es lo que viene para ti. Bueno, yo veo que Virgo se está presentando una situación en la cual trabaja, 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 pero el dinero no está rindiendo de a mucho, Virgo. Siento de que tú vienes en un trayecto en el cual o tú estás trabajando mucho, el dinero no te rinde, o literalmente no has podido trabajar, hay alguna detención. ¿Por qué? Porque las cartas nos están hablando de enfermedad. En tu vida hay situaciones que, sobre todo en cuestiones de salud, que merecen que le prestes atención a tu salud, a sanarte, porque sí vemos ciertas cosas. Retención de líquidos, se nos forman aquí mucha retención de líquido, tener mucho cuidado con la parte renal, la mala circulación también. Entonces, hay cosas en cuestiones de salud que debes de prestarle atención, Virgo, porque sí vemos que literalmente hay cosas negativas. Pero que estas cosas negativas tienen mucho que ver también con las energías negativas, las larvas o las envías que dan a tu alrededor, o los ataques energéticos. Porque si bien vemos, Virgo, es que esta semana ves de tener mucho cuidado con los enemigos ocultos porque van a estar encima tuyo. Te vas a ver envuelto entre ciertos bochinches, entre ciertas dificultades, en cuestiones amorosas o en cuestiones familiares. Se puede estar dando la situación de que ya eso está sucediendo y de que te estás alejando, te estás distanciando de alguien en particular, familiar, amor, amistades, y que esto proviene de energías negativas o proviene de enemigos. Así que debes de prestarle mucha atención a esto, Virgo, porque sí hay enemigos alrededor tuyo y sí hay cosas ocultas, cosas que necesitan que tú le prestes atención porque a veces eres muy escético o muy escética frente al tema espiritual o simplemente no te llama la atención, pero necesitas equilibrar un poco más las energías y necesitas ver la realidad. Hay cosas que no estás queriendo ver o que no estás queriendo reconocer, Virgo, así que presta la atención a esto. Momentos familiares. Siento de que Virgo necesita pasar un poco más de tiempo, tal vez con los amigos, tal vez con la familia. Perdón. A ver, se puede estar dando una situación que me dicen mucho a mí aquí, es que se ha presentado algún tipo de problema familiar, algún tipo de distanciamiento frente a la familia. Esta situación fue dada o fue creada por alguien más, por energías negativas, tal vez chismes, rumores, falsedades. Pero de que, ay, si aquí nos está hablando como que a ti te está haciendo falta alguien o algo, sobre todo en la parte familiar. No lo hablemos en la parte del amor, para muchas puede ser en la parte del amor, pero yo lo veo más enfocado en lo que es en la parte de la familia. Mamá, papá, hermanos, hijos. Problemas familiares las cuales requieren de que tú te pongas al frente de esto y soluciones esta situación. Porque realmente siento de que hay muchos tormentos, de que te sientes a veces atormentado, atormentada frente a estas situaciones. O de que sencillamente es la soledad, la tristeza la que te está envolviendo y no te está dejando avanzar. Así que ojo con eso, porque vemos preocupaciones. Aquí vemos de que o se va a estar presentando mucho de ustedes como en cirugía o algún tipo de familiar va a estar en cuestiones quirúrgicas. Porque si me hablan mucho sobre las partes de la cirugía o van a estar pasando por algún tipo de proceso que te tiene de pronto preocupado o preocupada. Pero realmente aquí las cartas nos dicen de que eso va a salir muy bien, de que no te preocupes. En cuestiones de dinero, ahorrar un poquito más. Ahorrar. Ahorrar nos dice, Virgo, las cosas no están fluyendo. Está siendo, tal vez nos están hablando las cartas también de que está siendo muy egoísta en cuestiones económicas. Que tal vez estás atajando mucho el dinero, tal vez lo estás reuniendo para alguna situación familiar, herencia, hijos, nietos. Pero el hecho es que vemos de que estás como, como apretando demasiado la parte económica. En la parte del amor, se me olvidaba. En la parte del amor, a ver, aquí, Virgo, si nos están hablando de problemas amorosos, decisiones por tomar. Siento de que la relación ha pasado a un nivel de, tal vez, monotonía o problemas o falta de comunicación. Donde ya no hay comprensión, donde ya no hay empatía frente a lo que es a la relación amorosa. Donde, tal vez, cada uno está haciendo de lo suyo y ya no hay como ese compañerismo. Entonces, aquí, literalmente, frente al amor, vemos que se está enfriando mucho la relación amorosa en estos momentos. O sea, sí vemos problemas, vemos distanciamiento, vemos problemas económicos en la relación amorosa. O sea, sí se vienen dando muchas dificultades. Entonces, trata de tomar las cosas con calma, Virgo, porque a veces tú te tomas como muchas cosas a pecho. O tal vez lo quieres todo ya y tal vez esa persona no puede darte todo ya. Entonces, sí hay que tratar de tomar las cosas con calma. Trata de tomar las cosas frente a la parte económica con calma. También vemos la ayuda. Viene la ayuda de alguien en especial. Puede ser un hijo, un tío, un sobrino. Pero alguien te va a estar ayudando en cuestiones económicas o vas a estar recibiendo algún dinero. ¿Qué necesitabas, Virgo? A ver, ¿qué más nos dice? Para las personitas que están solteras, literalmente vemos ciertos bloqueos en el ámbito del amor y patrones repetitivos para Virgo. Muchas de ustedes están repitiendo estos patrones porque sienten miedo. Porque tal vez han sido engañados, engañadas. Porque tal vez han sido traicionados. Tal vez no los han sabido valorar. Entonces, están muy a la defensiva lo que es en el ámbito del amor. Quieren, desean tener un amor, pero ustedes están como así. Entonces, las cartas nos dicen, ábrete un poquito más, Virgo. Ábrete de frente a esta situación. Y prepárate porque vienen cosas nuevas. Virgo. Aquí se está presentando una situación. El oráculo te dice, respira. Respira profundo. Trata de conectar contigo misma. Trata de sanar. Trata de verle las cosas amables a la vida. Y también, es hora, Virgo, de que empieces a vivir en el aquí y en el ahora. Porque tal vez muchos de ustedes están viviendo en dos mundos. En el pasado y en el futuro. Y se están perdiendo del presente. Esto puede estar aplicando para unas personas, no para todas. Porque ya me van a decir ahí abajo en los comentarios. No, pero es que a mí no me interesa saber del pasado. No te interesa saber del pasado. No quieres saber del pasado. Lo aborreces. Pero ese sentimiento te tiene anclada todavía a ese pasado. O anclado a ese pasado. Entonces, el pasado todavía tiene mucho que ver en tu vida, mis amores de Virgo. Así que es hora de sanarlo. Es hora de tomar esa decisión, sanarlo, perdonar a esa persona, dejarla atrás, liberar esa energía. Si ustedes quieren un nuevo amor, si ustedes quieren salir de todas estas situaciones. Si quieren encontrar esa pareja ideal, deben de sanar esa relación que tanto les dolió. Esa relación que tanto las o los lastimó. Así que prepárate porque vienen cosas nuevas a tu vida. Pero necesitamos que tú dejes el pasado atrás. No te preocupes por el presente. Ven, perdón, no te preocupes por el futuro. Y trata de vivir aquí, en el aquí y en el ahora. En el hoy, no en el mañana. Deja que las cosas vayan fluyendo. No te me estreses. A veces te estresas mucho pensando en lo que viene, en lo que tengo que hacer al otro día. Cómo voy a ir al trabajo, cómo me voy a vestir, cómo me voy a maquillar, qué va a suceder, qué dinero va a llegar. Y no, es hora de que vivas aquí y ahora. Te necesitamos en el aquí y en el ahora. A ver. Y los ángeles, te dicen, Virgo, el arcángel de Israel es el ángel que te va a estar guiando a ti en esta semana. De el cual podrás encenderle una velita de color morado o color rosa para hacerle cualquier tipo de petición. Puede ser sanación en el ámbito del amor o en el dinero. Dice, estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a curarse, Virgo. Mira esto tan hermoso. El mensaje de este ángel, o sea, literalmente es lo que te estaba diciendo. Necesitas sanar. Muchos de ustedes están llenos de rabia, de rencor, han intentado, han intentado sanar, han intentado hacer muchas cosas para poderse olvidar del pasado. Pero si te pones a dar cuenta, si te pones a ver, a veces hay videos que tú ves y te hablan del pasado. A veces hay cosas o situaciones o personas que te buscan y te hablan del pasado. No es porque el pasado quiera revivir o no es porque el pasado quiera volver, no. Es porque hay algo pendiente todavía ahí con el pasado y que necesitas sanarlo. Necesitas curarlo y necesitas reconocer que hay algo que está ahí. ¿Listo? Y los ángeles del amor, Virgo. Vamos a ver qué te dicen. Miren, esta quería saltar. Romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y no de ser vividos. Muchos de ustedes literalmente tienen miedo a vivir ese amor, ese romance con esa persona especial o con esa persona que acaban de conocer. Porque tal vez son incrédulos, inseguros o no creen en los sentimientos de esa persona. Los ángeles del amor te dicen que no te confundas, de que no todas las personas son iguales, de que no todas las personas van a jugar contigo, se van a burlar de ti. Que literalmente esta persona con la cual tú estás hablando en estos momentos tiene sentimientos auténticos y son tan reales como los tuyos. Está tan ilusionado igual que tú. Así que pues nada, Virgo. Este es el mensaje para ustedes en esta semana y nos vemos en una próxima previsión. Mil bendiciones para todos. Gracias.